Qué tal Nagish tío? Tóquo va Mmm, Nagish Mmm, Nagish Qué tal Nagish, no viréis? No, 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 no Quédate, quédate, quédate Qué tal Nagish? Nagish tío Mmm, Nagish ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el arroz? que aqui es . Y la otra cosa, si no hay algo, que la gente había dejado en la calle. ¿Qué hará el señorBas? y 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